Agarra tu pareja, abono bailando y dice, chum, un, dos, tres Hey Cumbia Abono bailando sabrosito, 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 sabrosito Y como dice mi corito, ahora si los queremos ver con los palmas arriba, con los palmos arriba Y dice así Y palmas, palmas, hacia arriba, palmas, palmas, hacia arriba, palmas, palmas, hacia arriba Y dice, chum, dos, tres Te voy a dar un gracioso beso Te voy a dar un gracioso beso Te voy a dar un gracioso beso Todas uno te voy a dar Te voy a dar un gracioso beso Te voy a dar un gracioso beso Todas uno te voy a dar Voy Voy Un día recorrí las calles, de noche por la ciudad Y fui pa' ser una güera, viena que rubia, que linda está No tonto de engañar a nadie, solo digo lo que vi Y a la vela quedé asombrado, llegué bailando y le dije así Te voy a dar de losabesos, te voy a dar de losabesos Sabrosito, sabrosito, sabrosito en la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y queremos oír una bulla directamente de toda la gente hermosa El Limón, Cuitagua, Veracruz, México ¡Wépale! ¡Arriba el Limón! Que saluda toda la gente hermosa Que se encuentra esa tarde, que nos visita de diferentes lugares Ahí de Mata Tigre, La Cruceta, Rancho La Virgen, Costacho La Veracruz Y se vale bailar lo bonito, sabroso Dice que dice, que dice, que dice Palmas, palmas, hacia arriba, palmas, palmas Hacia arriba, palmas, palmas Hacia arriba, palmas, palmas Hacia arriba, beso Vamos a los tiros Hola viejo Sabroso, 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 sabroso La cadera, 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 la cadera ¡Y arriba todas las chicas solteras! Eso es todo Si queremos subir una bulla ahí para la quinceañera Eso, una bulla Eso, que bonito que es el brazo No, no, el ando bonito, bonito Eso es el elenco musical Freddy Freddy y Chiquilita los teclados, José Ranzabre Vámonos venando sabrosos, venice Juntos, Juntos Juntos, Juntos